cuando estamos atravesando por un virus que nos afecta a todos decimos otro golpe más duro no puede venir pero lo que faltaba descubren nueva gripe porcina con un potencial pandémico en china los investigadores chinos descubrieron un nuevo tipo de gripe porcina que puede infectar a los humanos y tiene el potencial de causar una futura pandemia según un estudio publicado este lunes enfermedad que los investigadores llamaron virus g4 desciende genéticamente de la gripe porcina h1n1 que causó una pandemia global en 2009 g4 ahora muestra todas las características esenciales de un virus candidato a pandemia dijo el estudio publicado en la revista científica pruebas posteriores mostraron que g4 puede infectar a los humanos al unirse a nuestras células y receptores y puede replicarse rápidamente dentro de nuestras células de la vía aérea y aunque g4 contiene genes h1n1 las personas que han recibido vacunas contra la gripe estacional no tendrán inmunidad todavía no hay evidencia de que g4 puede extenderse de persona en persona pero los investigadores admitieron que el virus estaba en aumento entre las poblaciones de cerdo y que todavía representa una seria amenaza para la salud humana es preocupante que la infección humana del virus g4 fomente la adaptación humana y aumenta el riesgo de una pandemia humana esto lo acreditaron los autores del estudio con sedes de varias instituciones chinas incluida en la universidad agrícola de shandong y el centro nacional de influencia de china esperemos que esto no llegue a mayores consecuencias porque mucho hemos pasado durante todo este tiempo con el virus la humanidad ojalá que tomen el control de esa nube gripe porcina g4